Música Sé ya tus ojos los que me dejaron de mirar Está cansada de dormir y no poderse despertar Trato de nunca aprender la lección que dice cómo debo ser No es un sueño mal soñado, es algo que no puedo ver No me enseñes a pensar, enséñame a olvidar No me enseñes a pensar, enséñame a olvidar Siempre fui así, no voy a cambiar Pasaron años sin hablar de no saber en dónde estás Estoy cansado de vivir esta mentira de la libertad Te das cuenta que no hay lugar para nosotros dos El cielo cierra su ventana y no nos deja ver el sol No me enseñes a pensar, enséñame a olvidar No me enseñes a pensar, enséñame a olvidar Si siempre fui así, no voy a cambiar No me enseñes a pensar, enséñame a olvidar 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 Siempre fui así, no voy a cambiar Gracias por ver el video.